qué tal amigos míos saludos para todos esos zapateros y zapateras que ven este canal en esta ocasión voy a montar unas boticas ya están ya está la guarnición si ya está lista ya corte guarnes y toda esa vaina y prácticamente ya están listas así que no daré detalles miren el vídeo y dejen sus comentarios así que vamos con el vídeo a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.